Y qué mejor que tener a nuestros protagonistas hablando un poco sobre el tema, sobre tantos años esperando este momento. Así que le damos la bienvenida a Juan Tenaglia, un amigo muy querido, Joaquín Curti y Luis Valerio. Hola Juan, buen día, ¿me escuchás? Buen día, Jimen, sí, te escuchamos bien. ¿Cómo va? Me encanta la imagen de fondo. Sí, 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 la verdad que logró mucho, te hizo esperar bastante esa imagen, pero bueno, ya la tenemos. Qué lindo. Bueno, primero preguntarte, ¿cómo fue esta trayectoria hasta llegar a lo que va a ser el día de mañana? Porque hace años que Maggiolo espera esto. Bueno, sí, mira, la gente de comisión la verdad que ha hecho un trabajo espectacular, porque hace 13 años, ahora, bueno, 14, pero ya tenemos la alta, 13 años que la venían remando, que se anotaban dos aspirantes, entonces, luego, no se anotaba a nadie, se les caía el título de esos dos, siempre validar, por ahí es complicado. Pero bueno, el año pasado, juntamos un grupo de personas dispuestas y llegamos a superar el número mínimo, que son 8 bomberos. Hoy en día, hoy en día, Maggiolo cuenta con 10 bomberos, y a través de eso pudimos lograr alta operativa. Y bueno, mañana tenemos este festejo acá en el cartel, en nuestra de una bolsa. ¿Cuántos? ¿Cómo es, cómo se llega a ser bombero? ¿Por cuántas capacitaciones tienen que pasar? ¿Y cuánto es el lapso? ¿Un año, dos años? Mira, el lapso de tiempo es un año. Ser bombero, por ahí cuando vos tenés la imagen de un bombero, lo relacionás directamente con ir a pagar un incendio. Y la verdad que abarca muchas cosas. Contamos con materias como psicología, teletrofoso, bueno, protección personal, fuego. Pero son unas cuantas materias que tenemos que cruzar durante el año para poder recibir. La verdad que es una carrera apasionante. Uno se decide a ser bombero por ir a su pueblo y después se va enganchando de tal manera que no piensa más que en seguir en este lugar tratando de obtener cada vez más conocimiento. Me encanta. ¿Para este año ya abrieron convocatoria para el 2023? Sí, el 2023 iniciamos la convocatoria. También empezamos a hacer cierto tipo de actividades que no las realizábamos. Fuimos a dar charlas, nos empezamos a conocer. Y tuvimos una convocatoria de 17 aspirantes. Lo cual para Marfiolo es un logro. Pero bueno, después por razones de la vida diaria, del trabajo, de otras cosas que van surgiendo. Están cursando la carrera, cuatro aspirantes, cuales ya rindieron cuatro materias y las aprobaron a todos. Así que bueno, si Dios quiere y estos cuatro aspirantes se reciben, contaríamos con un cuerpo activo el año que viene de 14 bomberos. Bastante, de pasar a no llegar a un cupo a lograrlo, es tremendo. Bueno, te quería preguntar, porque hace un par de, ¿cómo fue el día que les dijeron, bueno, van a tener el cuartel? El día que se recibieron todos, el día que salieron de caravana. Sí, fue inexplicable, una emoción tremenda, porque la verdad que todos teníamos este objetivo. Sabíamos que lo estábamos haciendo bien, que estábamos cumpliendo con todo lo que nos pedían. Pero bueno, uno va cursando las materias y aprobándolas y cuando de pronto te enterás que ya está, que tenés el número correcto para iniciar el alta operativa, es una situación desprestable. Y creo que nos duró la emoción hasta el día de hoy. Me encanta, fue un lindo día para el pueblo. ¿Y qué es lo más complejo de elegir ser bombero? ¿Qué es lo más sacrificado? Lo más complejo es que uno tiene una vida donde tiene familia, donde tiene trabajo, donde tiene responsabilidades y el estudio te demanda mucho tiempo. Y bueno, ahora también demanda mucho tiempo por ahí los semestres. Si bien estamos todos comprometidos con lo que hacemos, la parte más sacrificada por ahí es el tiempo que uno no le puede ayudar a su familia por cuestiones de estudio o por cuestiones de sí mismo. Pero bueno, es lo que elegimos, nos gusta, estamos realmente muy a gusto con lo que estamos haciendo. Y también un punto muy importante a tener en cuenta es el apoyo con el que contamos de toda nuestra población. Hemos hecho de todo para lograr que contamos los materiales. La verdad que eso te llena de entusiasmo y te da la tarde nueva ley. Claro, ¿y cómo va a funcionar ahora a partir de mañana el cuartel oficialmente? Bueno, mira, si bien nosotros ya venimos cumpliendo la decisión de estar activos, la vamos a seguir manteniendo de esta manera. Tenemos un número de teléfono, unos picos y uno móvil. Tenemos guardia de cuatro horas por cualquier siniestro que suceda. La población ya está al tanto de nuestro número, ya lo hemos estado a diferentes lugares. Lo hemos hecho conocer en la población también. Y después nosotros, después de recibir la emergencia, estamos comunicados entre nosotros por diferentes sistemas, ya sea por handy o por celular, en un sistema que se llama Alertor. y generamos la convocatoria, lo antes posible nos presentamos en el cuartel y vamos hacia el lugar. Perfecto, para que la gente sepa. Y el día de mañana entonces, ¿cómo va a ser el acto? ¿A qué hora? ¿En qué lugar? ¿Quiénes van a ser los invitados? Bueno, el día de mañana es, la verdad, un día muy esperado. El acto va a ser nuestro cuartel. La verdad es que vamos a estar todos los integrantes, tanto de discusión como de cuerpo activo y aspirantes. Y bueno, también, obviamente, está invitado a autoridades por los cuarteles, que se ponen a la regional 10, autoridades regionales y autoridades judiciales. ¿Puerto del pueblo? ¿Puerto de cualquier persona a verlo? Están todos invitados, están todos invitados. El cuartel de Bomberos de Radio Magiolo es del pueblo. Es un servicio que nosotros tenemos para el pueblo. Y la verdad, si no fuese por ellos, no hubiese sido posible. Así que, están todos invitados. Claro, el cuerpo de Bomberos de Magiolo está constantemente en bufet, haciendo bonos colaborativos, y la gente siempre está ahí apoyando constantemente. Siempre apoyándonos. Bueno, me he de decirte que mañana el acto es a las 5 de la tarde, en nuestra sede en el cuartel. Y siempre nos están apoyando, por todo, por lo que sea. Por ahí, a uno se le hace muy difícil recién cuando empieza, por una cuestión de que lo venimos haciendo a pulmón, pero la gente colabora con todo. Es excelente. Genial. Bueno, entonces, lo mejor para mañana, lo mejor para este camino. Porque no es que, bueno, fue un año de estudio y ya está. Te tenés que seguir capacitando constantemente. Sí, mirá. Nosotros arrancamos esto, y esto es algo que va a haber empezado con el tiempo. Si bien el proyecto estaba mucho antes de que nosotros estemos acá hoy, esto va a seguir siendo con el tiempo. Vamos a tener más aspirantes, vamos a tener un cuartel mucho más acorde a las situaciones. Y, bueno, en el objetivo de brindarle al habitante de Mastolo, el cubrir las necesidades que tengamos. bomberos, bomberos, está para todo. Es del pueblo. Sí, bueno, muchísimas gracias, Juan. Le deseo lo mejor para mañana. Claramente vamos a estar ahí acompañando. Y un saludo a todos, a todo el cuerpo de bomberos, y felicitaciones. Muchísimas gracias y muchas gracias por la noche. De nada. Bueno, así estamos hablando sobre el gran evento que vamos a tener el día de mañana. Y ahora vamos a ir a un tema que le va a presentar nuestro compañero Hernando. Imagíneme ya, ¿eh? A esta hora de la mañana, 14 grados tres décimas, la actual temperatura.